Hola, buenas noches, mi nombre es Marco Canevacci, soy arquitecto y director de Plastic Fantastic. Plastic Fantastic es un colectivo para arquitectura temporaria y en este caso hemos propuesto realizar esta medusa en el nátero de las columnas en el centro de la Alondiga. Queremos revoltar las cosas y definir un extra espacio que sea una ventana para encontrarnos y comunicar entre nosotros. животos, simpiandos! ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.